Diferentes organizaciones del país se reunieron este fin de semana para celebrar el mes de la juventud. En la actividad, los jóvenes demostraron sus habilidades. Estos jóvenes un día aprendieron del arte circense. Ahora enseñan a otros estas habilidades para entretenerse y no seguir caminos equivocados. ¿Y esto distrae a la juventud? Sí, la distrae. Bastante gente, yo creo que en varias partes se ha ido por este camino como opción, porque hay otros caminos que, como bien sabemos, aquí no llevan a nada bueno. Con estas actividades, jóvenes de diferentes organizaciones celebran el Día de la Juventud en El Salvador, el cual se volvió un espacio para compartir y proponer ideas para mejorar la sociedad. El objetivo es cambiar la perspectiva de que las juventudes solo somos violentas, las juventudes solo nos techan de que somos los que andamos matando y los que también estamos generando esa violencia, pero también habemos jóvenes que también queremos proponer que también estamos generando estos espacios. En la Plaza Salvador del Mundo, los jóvenes conocieron cómo prevenir enfermedades, cómo se elaboran artesanías y dieron a conocer sus ideas para desarrollarse en el país. ...donde nosotros estamos exponiendo cuál es la situación, la realidad de la población joven, cuáles son nuestras demandas, pero más allá de eso también, cuáles son nuestras propuestas, qué es lo que nosotros como juventudes consideramos el país debe de hacer, comprometiéndonos nosotros también y nosotras a ser parte de esas transformaciones y de esa construcción. Tenemos un festival artístico donde también habrán diversas expresiones juveniles y tenemos una feria donde también jóvenes expondrán su trabajo y también podrán realizar una diversidad de talleres. A esa actividad fueron invitados diputados de la Asamblea Legislativa, miembros de los partidos políticos y del gobierno. Walter Morán para Tele2.